Saludos amigos de 7 en Victoria que nos miran a través de las diferentes plataformas virtuales. Recuerden que estamos en Instagram, Twitter, Facebook y Youtube. Hoy estamos aquí en la Casa Comunal de Vía Revolución con el compañero Luis Torres. Don Luis Torres, que es militante de Vía Jadata de aquí, de Vía Revolución. Hoy él actualmente está apoyando las comisiones de reconciliación, justicia y paz. Él está coordinando en el sector C y D, que organizadamente es el CLS número 2. Entonces lo estamos visitando, dándole continuidad a la tarea de llevándole a ustedes la información sobre el quehacer de las comisiones de reconciliación justicia y paz en los diferentes territorios y barrios y comunidades del distrito y en este caso del territorio 3 en el distrito 7. Entonces, don Luis Torres, compañero, coméntenos un poco cómo han ido funcionando y trabajando las comisiones de reconciliación justicia y paz aquí en Vía Revolución, en sectores C y D. Hemos iniciado un proceso, a pesar de que es un poco lento, pero va trabajando. Estamos digregados en los sectores, los dos sectores que mencionaba anteriormente, y fundamentalmente estamos apropiándonos de un plan de trabajo, porque sin la planificación de la paz, para seguirla profundizando y consolidarla, hay que organizarse. Y entonces hemos estado invitando a determinados pobladores para que nos acompañen en esta gran tarea humanitaria para ver si es posible el involucramiento de más personas en aras de consolidar el progreso a través de la paz. La paz comienza en la familia. La familia es el abón vital de una sociedad. Cuando hablamos, yo le escucho que usted dice nosotros, entonces hay diferentes personas en la comisión y hay diversidad en la comisión. En la comisión hay diversidad de pensamiento, eso es lo importante, porque tenemos que dar el ejemplo. Entonces hay diversidad de pensamiento y se está sumando, compañeros. Ya a la fecha, en la comisión como tal, ya logra llegar a 23 miembros, para podernos distribuir el trabajo en aras de construir la paz. Entonces están representados la gran mayoría de los andenes, podríamos decir. ¿Cuántos andenes hay entre los dos sectores? Hay 19 andenes. Y tenemos 23 personas. Tenemos 23 personas. Hoy estamos bien distribuidos, pero falta consolidar la estructura para que pueda comenzar esa famosa distribución del trabajo, donde todos seamos partícipes, autores de esa paz. Y entonces estamos bajo la dirección de dotarte conocimiento de que es la paz a cada uno de los miembros, para que sepamos cuál es el rol que nos toca ir a desempeñar a cada casa. ¿Y qué tarea tenemos a lo inmediato? Bueno, a la tarea inmediata hemos propuesto crear un comité deportivo y cultura, es decir, en deporte y cultura, para ir acercando a la juventud. Ir acercando a la juventud y explicarle con asistencia psicológica, ¿verdad? Y la orientación verdadera de cuál es el rol que nos toca vivir cuando venimos a esta vida, que es a vivir en paz, en armonía, ayudar a construir el país, no violentando esas normas que nos rigen a todos los nicaragüenses. Encontramos dificultades bastante aquí con la juventud en Vía Revolución. Sí, esencialmente hay problemas, como en la mayoría de los barrios, pero el problema es del hecho que se dio el año pasado, a partir del 18 de abril, se difurcó la juventud y entonces hay otros instrumentos negativos de la paz que no nos inventamos nosotros, lo inventó la violencia. Entonces, esa violencia tiene que sacarse de un alto porcentaje de jóvenes en este barrio para encauzarlo al verdadero camino de ciudadano, para que no sea utilizado por otras corrientes ajenas que no buscan la paz. Lo que buscan son estos jóvenes que tienen un alto potencial, si los atendemos bien, tienen el derecho de oportunidad legítimo que le está dando el Estado, la sociedad, para que se reinserten en la verdadera sociedad, en el camino correcto para que ellos puedan triunfar y así ayudarle al país. Nosotros como ciudadanos nicaragüenses, cada uno de nosotros, tenemos una gran responsabilidad para construir este país en vías de desarrollo y alcanzar los logros para que nos beneficiemos todos. ¿Ya nos hemos acercado a algunos jóvenes? Sí, estamos en contacto directo con compañeros como Luis Carlos Lechado Suárez, que dirige ligas de Balompié de Salón, y hemos estado cerca de otro compañero que discrepaba un poco del pensamiento nuestro, pero que ya nos hemos logrado entender, y vamos a organizar en conjunto estas ligas permanentes, para que no sean relámpagos, más ordenadas, más clasificadas, con una asistencia técnica, deportivamente hablando, y lo social también va a ser otro instrumento para que ellos vayan encauzando. Hay voluntad, y eso es lo más importante, encontrar la voluntad para construir, no para destruir. Lo que trabajamos con las comisiones de paz, atendemos sin distinción de credo político, ni religioso, ni nada. A todo el barrio, ¿verdad?, que se va a atender, o se pretende atender. O sea, y también en las comisiones puede participar cualquier ciudadano. Es correcto, las puertas están abiertas para todos los ciudadanos que se sientan con capacidad de dar su aporte positivo. Aquí, en esta comisión de paz, no se viene a discriminar, ni a solallar los principios humanitarios de nadie. Todos tienen derecho a concursar en esta comisión, para que enarbolemos la bandera, precisamente, del buen ciudadano, porque aquí si nos ponemos a ver qué bandera, qué raza, entonces creo que no estamos haciendo nada. Esta comisión de paz deja a un lado la lengua dañina para encauzarnos en el verdadero camino. Esto no puede ser posible que se permita injerencias nocivas que divirtúen la posición y el objetivo de esta comisión de paz. Y aquí puede venir cualquier compañero. Es más, estamos fortaleciendo un equipo de abogados para dar asesoría legal también, porque decía yo por la mañana, bueno, te vamos a dar el deporte a los jóvenes, la cultura, pero no le estamos dando los principios éticos morales para que él camine correctamente en la sociedad. A mí me preocupa cuando alguien dice, allá va aquel ladrón, allá va aquel borracho, allá va el marihuanero. Pero el problema no es ese, el problema es cómo lo asistimos para ayudarle a sacarle de ese empantanamiento negro y oscuro, que lo que le espera al joven, si lo dejamos ahí, perderse, es la muerte, es la cárcel, es el hospital. Y nosotros no queremos eso. Esta comisión quiere que vivamos en paz, que la sonrisa de los niños cada vez sea más grande por el principio humanitario que vamos a ejercer o que ya lo estamos ejerciendo. Entonces, estamos claros que puede haber alguna intermitencia con algún ciudadano, pero el diálogo es lo importante, entendernos, sea con quien sea, ¿verdad? Porque lo que queremos es construir esta sociedad digna, ¿verdad? Como nicaragüense que somos, y aquí puede venir cualquier bandera política, cualquier raza, ¿verdad? O religión, pero con la puntualidad de venir a trabajar para mejorar la vida de nosotros aquí en la vía. Y estamos anuente a trabajar con todos aquellos otros sectores, colindante con esta vía, o los otros dos sectores de Vía Revolución, estamos anuente y en ese proceso estamos poniéndonos de acuerdo para ir extendiendo este mensaje a otros sectores. Entonces, trabajamos, siempre damos el mensaje, porque aquí en esta casa comunal funciona un sinnúmero de actividades, de compañeros organizados de diferentes tipos, y aquí desde cristianos, católicos, desmovilizados, no desmovilizados, están abiertas las puertas para que vengamos a conversar para construir, no destruir, ¿verdad? Y somos del criterio que a través de esta comisión se tiene que desaprender lo que nos hizo daño y reaprender los nuevos tiempos para ser partícipes y autores, porque es lamentable que haya muchos jóvenes, incluso hasta adultos, que no son autores de la vida colectiva. Entonces, el principio humano es la colectividad. En colectividad seremos grandes, divididos, maltratándonos, no seremos nada más que fracasos. Nosotros tenemos que salir al frente como comisión a acopar cada uno de los problemas sociales que tiene el país desde el punto de vista de la familia, el eslabón vital de una sociedad de la familia. Si la familia no es unida, hay un problema, se fractura la familia, no hay paz. La familia y después la comunidad. Y después se contamina la comunidad. Entonces, nosotros tenemos que velar. No es que yo le voy a ir a imponer como comisión de esa mujer, dejar ese hijo, correr ese hijo, no. ¿Cómo hacemos en conjunto, en familia, para dar sanidad a esos problemas? Contribuir, ayudar, acompañarlos, no que vamos a ir a quitar la autoridad a la familia, que quede claro eso. Es el respeto, ¿verdad? El respeto hacia ellos, acompañarlos en su problema, darle su derecha a través de compañeros profesionales que saben mucho de la materia, y entonces enfocarlos a la solución de esos problemas que nos afectan. Afectan a naciones, a sociedades, a organizaciones. Bueno, para ir concluyendo, compañero Luis, ¿tienen ustedes un plan de funcionamiento también? O sea, ¿se reúnen permanentemente? ¿Cómo es eso? ¿Se evalúan las tareas que hacen andar? Sí, básicamente nosotros tenemos programados reuniones cada 15 días. La comisión como tal, para evaluar, retomar lo que no concluimos, por qué, y ver lo nuevo. Y tenemos un plan de trabajo, pues precisamente, si ustedes verán, hay un plan de trabajo ya construido, que lo estamos mejorando cada vez, y que realmente se reúnen, discutimos qué es lo más viable para la comunidad, y en ese sentido, pues vamos mejorando. Y creo que sí, hay compañeros, porque en este caso, no es porque yo pegue gritos, porque yo sea malcriado, debo conformar la comisión. No es eso, se trata de buscar personas idóneas, que tengan sensibilidad humana, que conozcan y dominen y sientan empoderadamente la construcción de la nueva sociedad en una comunidad. Bueno, gracias compañero Luis Torres, de aquí de Villarevolución, por darnos estas palabras, siempre informando a nuestra población, que nos miran a través de las diferentes redes sociales, sobre el tema, sobre el andar de las comisiones de reconsideración justicia y paz, tema importante en el acontecer nicaragüense, que está pendiente la gente, que está pendiente la población, tema que está dando mucho, mucha polémica, muchas opiniones, mucho de qué hablar. Entonces, aquí estamos pues cumpliendo, no hemos logrado todavía entrevistar al pastor César Gallego, por diferentes situaciones que se han presentado, la tenemos pendiente de esa, y vamos a seguir, siempre también este pendiente, se andan instalando también las comisiones de paz en jóvenes en riego, que es un trabajo que está emprendiendo la juventud sandinista, y si no en julio, ellos la están dirigiendo, pero igual, la intención de ese proyecto, no es solo con jóvenes sandinistas, o afines, o que simpatizan, sino es amplia la tarea, ellos la dirigen, y ahí van haciendo sus diferentes tareas, sus diferentes trabajos, en la calle 8 tienen un trabajito muy interesante, que es donde mejor lo han impactado, ahí pronto estaremos también por esos lados, por el lado de Jordino Andrade, de calle 8, muy conocida. Despedirnos entonces, saludos amigos y amigas, que nos miran a través de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, en 7 en Victoria. Gracias. Gracias.